El celito y el pop, junto al divino, la primer escenario, ya puedes ser ella linda Mírala como va, con su pelo suelto, luce su cuerpo experto, dándose su puerto y ataque Y ya, loco échate pa'ca, yo siento tu conector, pues siempre queda envuelto en la va a llevar Ves pasar, ojos de diabla te empiezas a mirar, suelta tu trago, dale ve y persíguela Ya sabes que hacer, pillarla, azotarla, pobre diabla Ves pasar, ojos de diabla te empiezas a mirar, suelta tu trago, dale ve y persíguela Ya sabes que hacer, pillarla, azotarla, pobre diabla Meremo la bella que frívola, la que en mi cama se vive en la película Es así que sí que no se pone ridícula, los mamas por abajo sin pagar matrícula Lígela, luce su figura, ella no es tímida, nunca se atribula Un fili de creepypais, y ella se estimula, para en la nebula, déjala tranquila Ella se rasquea, y su baile me empila, sin mentiras, ya yo quiero sentirla Vivírmela, yo quiero comérmela, quiero quitarle el quillecito a esa títera Ves pasar, ojos de diabla te empiezas a mirar, suelta tu trago, dale ve y persíguela Ya sabes que hacer, pillarla, azotarla, pobre diabla Ves pasar, ojos de diabla te empiezas a mirar, suelta tu trago, dale ve y persíguela Ya sabes que hacer, pillarla, azotarla, pobre diabla Tienes una mirada de veterana, de ti yo no sé nada, cuando te veo caminando me quedo con ganas Tumbo el fronteo en cuanto te veo, y se me olvida el corillo y todo el pistoleo Tu mirada me seduzma, como te explico, parece que somos de dos mundos distintos Lo mío es calle, lo tuyo es fino, pero chocamos los dos en el mismo camino Ándale, ven, dale mami, báilame, quiero sentir tu cuerpo una y otra vez Ojos de diabla, sedúceme y muévete lento, como tú sabes hacer Mírala, mírala como va, con su pelo suelto, no se siente pues verlo dándose su puerto Y ataquí a, lo cual ya te paga, yo siento que tu necto, pues si te quedas envuelto me la voy a llevar Ves pasar, ojos de diabla te empiezas a mirar, suelta tu trago dale ve y persíguela Ya sabes que hacer, pillarla, azotarla, pobre diabla Ves pasar, ojos de diabla te empiezas a mirar, suelta tu trago dale ve y persíguela Ya sabes que hacer, pillarla, azotarla, pobre diabla No niega Y dengue una seronía Y dengue una seronía Y dengue una seronía No le hago te empiezas a mirar, suelta tu trago dale ve y persíguela Jangan الأ To bronzada